¡Buenos días, Buñol! Una mañana más aquí con todos vosotros arrancando semana ya en este bonito mes de mayo. Espero y deseo que os vayan las cosas súper bien en este bonito mes que arrancamos y que esperemos también que venga ya el buen tiempo, aunque hoy parece que también va a llover. La verdad es que estamos ya un poco pasados por agua. Esto parece ya Galicia, Asturias o Cantabria. Buenos días, Cristóbal. ¿Qué tal? Hola, Pilar. Muy buenos días. Buenos días también a Buñol. Buenos días a toda la comarca también, que no se nos olvide. Claro que sí. Invitados estáis, ya lo sabéis. Y si queréis continuar aquí en Radio Buñol, nosotros estaremos encantados de comentaros las últimas noticias al respecto. Claro que sí. 96250-4508 para participar, ya sabéis. Y como todos los días está a los controles Raúl Martínez y aquí al micrófono Pilar Criado. Así que, Cristóbal, cuéntanos la actualidad digital hoy. Recordamos, lunes 2 de mayo. Sí, señor. Y hoy, en los diarios digitales, así como hay algunas mañanas que parece que no aparecen cosas así demasiado numerosas, hoy sí que tenemos una reta isla, como dice Pilar, muy larga de cosillas. Muy bien. Empezamos. En eldiario.es nos cuentan los vecinos de Chernobyl entre el miedo a los rusos y a una nueva catástrofe. Pues la catástrofe será bastante peor. En fin, en el diario también nos cuentan hablando de la guerra de Ucrania, pero desde otro punto de vista, ¿no? Para que vayamos tomando contacto y conciencia de las cosas como se tratan. Tijuana, la puerta a Estados Unidos que se abre solo para los ucranianos. Allí ya se sabe que si eres sudamericano tienes la puerta cerrada. Bueno, en el diario también nos cuentan que Blackstone, los que oís habitualmente la información matinal, ya conoceréis que es uno de los fondos mundiales más grandes del planeta Tierra, ¿no? Bueno, tiene también, no sé, no sé cuántos miles de pisos aquí en España, ¿no? Bueno, miles de pisos y una gran parte de las empresas del IBEX 35. Bueno, pues Blackstone propone subidas del 60% en el alquiler. 60%, ¿eh? Bueno, también nos cuentan aquí que el consumo masivo de agua condena a España a la escasez sin importar cuánto llueva. Es un artículo que hoy nos recuerda que nos estamos olvidando ya de la sequía porque como está lloviendo durante dos meses, pues, y luego aquí nos recuerdan que tenemos bastante por debajo de los niveles de hace cinco años, ¿no? Pero, en fin, vamos a continuar. Luego ahí me he encontrado dos noticias en eldiario.es y la primera que me he encontrado en el diario público y yo creo que nos explica muy bien cómo es España, nuestra querida patria, para algunos. Nos cuentan, el primer juez que investigó la financiación del PP desvela su calvario. Te cierra llegar a cualquier puesto. Para que veáis como los tentáculos del poder que mantiene al PP, pues, tiene mucha fuerza, ¿no? Cuando tienes que juzgar al PP, te has hundido tu carrera política como juez y política también. Bueno, y luego también nos cuentan aquí el otro sector, el otro aspecto de la corrupción. Os recuerdo que Rita Barberá estuvo 20 años aquí en Valencia, ¿no? Y para que veáis cómo funciona, que funciona igual que en Madrid o en cualquier otra comunidad regentada por el PP. Corrupción y control político, financiero, empresarial, de todo, ¿no? Bueno, pues, vamos al diario público y nos cuentan. Las encuestas andaluzas. Entonces, el PP obtendrá más diputados que toda la izquierda junta. En fin, que me lo expliquen y yo estaré encantado de entender cómo después de tantos años de corrupción, y visto lo visto, la intención de voto sigue creciendo. Bueno, en el diario público no hay muchas noticias, pero hay tres artículos que a mí me han encantado. Y os lo recomiendo si os apetece informaros de otra manera, ¿no? Para que no sea solamente la televisión ni los telediarios los que os digan lo que está pasando. Hay un artículo precioso de un político que seguramente todos los que ven la televisión le tienen un poco de tirria, pero el artículo se llama Mi Madre, aprovechando el día del primero de mayo que fue ayer. Y el artículo es precioso, de verdad, vale la pena leer. Es muy cortito y es un encanto de columna. Y otra que no tiene, esta no tiene encanto, esta tiene rabia. La otra columna, también dedicada al día primero de mayo, otra columna que se llama Madres, trabajadoras y ellos, que se están esforzando. Es absolutamente crítica con la realidad, pero vale la pena leerla. Y la última, de una política que escribe una columna también muy chula, hablando del primero de mayo, pero esta vez desde el aspecto sindical, se titula Y muchos gritaban, vivan las cadenas. Ya sabemos que aquí en España votamos a quien nos tira a la calle. Y aquí ocurre lo que ocurre. Bueno, y la última, así que es una noticia, ¿no? Nos cuentan que Amnistía Internacional compara la situación de Palestina con la de Sudáfrica en la época del apartheid y pide sanciones para Israel. Como supondréis, no le va a hacer caso a nadie. Estamos todos muy ocupados con Putin. En el diario El Salto hay dos artículos absolutamente imprescindibles, bajo mi punto de vista. No me hagáis mucho caso, pero cuando vayan pasando los años ya lo veréis. Nos cuenta que un estudio advierte de que solo una acción rápida puede evitar la peor extinción marina en 250 millones de años. La verdad es que el animalito humano está haciendo su faena a una velocidad de vértigo. Y hablando de faena, un artículo fabuloso de un catedrático de Sociología de aquí, de la Universidad de Valencia. Lo estaba leyendo y no me lo creía. Digo, ¿cómo puede ser que un catedrático de universidad tenga las cosas tan claras y las explique tan bien? Lo que pasa es que es muy técnico y entonces será un poco complicado para alguna gente, ¿no? Pero el artículo me lo he guardado para enmarcarlo. En el futuro, dentro de muy poquito tiempo, iremos viendo que tiene toda la razón este hombre. Se titula El capitalismo del colapso. Y nos hace un repaso a todo lo que nos está pasando. Es un catedrático, claro, sabe bastante de Sociología y de Antropología. Y nos explica lo que está pasando y lo que va a ir ocurriendo dentro de... Bueno, ya está ocurriendo. Vale la pena leerlo, de verdad. Miradlo y veréis como el futuro no es precisamente de color de rosa. Y terminamos con el diario Infolibre, que yo me he hecho un resumen rapidito, rapidito, rapidito. Ayuso quiere un partido pandillero, ya lo tiene, ¿no? Y Amancio se embolsa hoy 859 millones de euros de nada en dividendos. Bueno, es un reflejo perfecto de la sociedad que estamos viviendo, ¿eh? De verdad que sí. Unos cuantos están haciendo con el dinero de todo el mundo. Y los políticos se hacen pandilleros. Qué bueno. Bueno, hemos terminado el repaso de la actualidad. Vive decir política. Tu actualidad. Venga, vamos ahora a los de papel impreso. Cuéntanos. Vamos allá. Empezamos. También aquí hay un montón de variedad de noticias. Y claro, como cada día, tres o cuatro periódicos van a su aire y nos cuentan las cosas como ellos quieren que las veamos. Bueno, hay una cosa en la que están todos de acuerdo. El fútbol, ¿no? El Barça gana al Mallorca 2 a 1. Nos lo cuentan en el país, en el mundo y en la vanguardia. Mira, el catedrático de Sociología lo dice también, ¿no? Nos están haciendo que olvidemos la realidad mientras están haciendo todo el entramado para tenerlo todo controlado. La verdad que está muy bien. Y el fútbol les viene de maravilla. Bueno, lo de que Alemania apoya el embargo de la Unión Europea al petróleo ruso en el país. No nos explican cómo lo van a hacer, pero en fin, dicen que sí, que apoyan el embargo. Luego, lo que pasa es que luego, como no tenemos petróleo, pues, ¿qué quieres que haga? Pues sí, el embargo sí, pero sigo comprando. Lo del primero de mayo. Aquí cada periódico se retrata a la perfección. En el país titulan, primero de mayo, quieren los sueldos, los sindicatos, quieren los sueldos con el IPC, que menos. En ABC nos cuentan, con una portada con la imagen de la manifestación, los sindicatos pierden. Ya se sabe que aquí hay unos cuantos periódicos que si no hubieran sindicatos, perfecto para ellos. En el mundo nos cuentan, atentos, al titular, el primero de mayo al servicio de Yolanda Díaz. Tiene tela el titular. En la razón, dicen lo mismo que ABC, pertenecen al mismo grupo editorial y al mismo imperio económico, y titulan, los sindicatos pinchan, claro, por supuesto. Y en la vanguardia nos cuentan el primero de mayo, sin más. Bueno. En el país nos hablan de Transnistria. Los que estáis viendo la televisión todos los días sabréis a quién se refieren. En el país también nos cuentan que el gasto por cáncer se ha multiplicado por cinco. Más que nada porque las medicinas están, los farmacéuticos y los laboratorios están haciendo de oro con los tratamientos, ¿no? En el país nos cuentan que el bloqueo a los rusos provoca escasez de medicamentos para la población. Bueno, ya se sabe que los bloqueos, al único que perjudican es a la población civil, ¿no? El país sigue teniendo millonarios y que están teniendo ningún problema. Pero, en fin, los rusos ya tienen menos medicamentos. En el país nos hablan de las comunidades y cómo cada una de ellas monta lo de pasar de curso. En ABC nos hablan de una ley de seguridad en portada. Bueno, atacando al gobierno, claro. En el mundo y en la razón, encuestas a favor de Ayuso, por supuestísimo. Ya se sabe que hay que hacer publicidad y propaganda a los que nos van a tirar a la calle. En el diario del mundo nos cuentan lo de la subida fiscal en España. Que los que tienen mucho dinero les están aumentando los impuestos. En la vanguardia y en el mundo nos hablan de Mariupol, el desalojo de las personas. En el diario del mundo nos cuentan no sé qué de embriones humanos. Que hay 60.000 embriones humanos aquí en España. No sé, no entiendo muy bien la noticia en portada. En la razón nos hablan de que, está gorda, en la razón, el periódico de derecha, extrema derecha español. Nos cuentan que la OTAN no quiere que conozcamos sus planes, hablando de la próxima cumbre de la OTAN en Madrid, en secreto, claro, por supuesto. Cuando alguien mantiene en secreto algo, no es que, es algo que no les interesa que conozcamos. No serán buenos los planes para la población. Y nos cuentan, finalmente, en la portada de la razón también, en pequeñito, el encuentro de Pelosi, Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso en Estados Unidos, con Zelensky. Últimamente, todo el mundo se reúne con Zelensky, ya lo sabéis. Bueno, ya hemos terminado el repaso a la actualidad. Vamos al deporte y así nos distraemos un poco. Venga, abrimos. Enmarca en grande, lógicamente, la victoria del Real Madrid como ganador de la Liga. Tras el éxito en la Liga, los blancos quieren rematar la fiesta el miércoles ante el City. Sí, Ancelotti dice, la felicidad es la mejor manera de preparar la remontada. Faltan dos días, como decimos. Y la imagen es para unos cuantos jugadores, celebrándolo con Ancelotti, que lleva un puro en la boca. Abajo nos dicen, el plan depende de Gerard y Albiol. Falta un día para Villarreal, el otro partido de la semifinal. A ver cómo queda, porque no era muy halagüeño el resultado de la ida. Veremos a ver aquí en la vuelta, pero están en casa. Así que, bueno, a ver si logran remontarlo. También el Barcelona gana su cuarta Champions. Nos hablan, creo que es femenina, ¿no? La Champions femenina, creo. A ver si nos lo dicen en algún otro periódico. Los de Xavi se dan una alegría. Que está más cerca el objetivo de llegar a los puestos de Champions en esta liga. Porque ahora ya, lógicamente, ya no la pueden ganar en As en grande. Nos aparece una imagen de Benzema. Y detrás, toda la cantidad de gente que fue a celebrar ese título de liga con ellos. Y dice, sí, se puede. Tras la Liga, el Madrid se conjura con su afición para eliminar al City. En la jornada trigésimo cuarta quedó Elche Osas 1-1-1. Granada Celta 1-1. Rayo Vallecano Real Sociedad 1-1. Y Getafe Betis hoy a las 9 de la noche lo pueden ver en gol. También en Barça, como decimos, ganó 2-1. Y dice, Memphis brilla. Ansu reaparece. En MotoGP. Bagaña se reivindica en Jerez. Y sí, en fútbol sala. No, no era la Champions femenina. Era la Champions de fútbol sala. El Barça reina en Europa. Los azulgranas logran su cuarta Champions. La verdad es que en fútbol sala, el fútbol de Barcelona, la verdad es que se sale siempre. En tenis sorribes, desarbola a Osaka. Se mete en octavos de Madrid tras vencer por 6-3 y 6-1. Madre mía, menudo palizón. En mundo deportivo. En la parte superior es fútbol sala. Barcelona Exhibición. Y aparece la imagen de todos ellos celebrando esa victoria de la Champions League por 4-0 al Sporting. Será el Sporting de Portugal. Misión cumplida. En la parte de abajo nos aparece Ansu Fati en un momento del partido de la Liga en la que quedó 2-1. Ganando el Barça contra el Mallorca. Y lo que supone que está cada vez más cerca ya de esos puestos de Champions. Abajo un momentito de la fiesta en la Cibeles. En Cibeles, dice, de la fiesta en Cibeles a la final ante el City. En hockey y patines, el general y palau, bicampeón de Europa también. Y en MotoGP, gran premio de España, dice Bagaña. Gana en Jerez y Márquez. Mejora, se queda cuarto ahí, ahí rozando el podio. En Sport, en grande, uno de los jugadores también, Memphis, del FC Barcelona, celebrando ese gol. Y dice, más cerca, el Barça aprovecha los tres pies de Atlético y Sevilla para acercarse a su objetivo europeo. Y gana el Mallorca con goles de Memphis y Busquets. Y abajo una ovación para Ansu. El Camp Nou premia a Fati en su regreso. Y dice abajo, vinculan a Marcos Alonso con el Barcelona. Y también de baloncesto nos dicen, Barcelona 84, Burgos 69. Dice el Pau, celebra su 50 aniversario, el Palau. Y arriba, campeones de Europa lo grande, referido a ese fútbol sala del FC Barcelona. Así que ya terminamos el apartado deportivo con Superdeporte. Hablando de fichajes, dice, agárralo como puedas, dice. El Valencia debe abonar los cuatro millones de euros de la opción de compra antes del próximo 15 de mayo. Lleva diez goles y cuatro asistencias esta temporada. Así que, bueno, pues reclaman esa renovación ya. Del Levante dice, Duarte crece con Alesio en la recta final de su contrato. Y también de la Liga Andesa, Spargiron a 49, Valencia básquet 61. También palizón, triunfo en Fontajau y final a tiro. Además del Villarreal nos dicen, Gerard se acerca a la final ante el Liverpool. También del Elche 1, Sasuna 1, dice, Peremilla restaura un punto en el tramo final. En motor, dice, Heroicidad de Canet y pleno en Moto3. Y en tenis, Saras o Ribés va a octavos tras dejar fuera a Osaka. Con esto cerramos el apartado deportivo y vamos ahora al económico. Cuéntanos, Cristóbal. Vamos allá. Ya sabéis que como casi todo el mundo se mueve por el dinero, pues aquí están los dineros en los diarios económicos. Empezamos. Nos cuentan en cinco días de la marinera. Dice que la hidráulica y la nuclear dejarán de ingresar, o sea, que significa que nos están robando todos los meses esta cantidad, ¿no? Bueno, todos los meses nos están robando esta cantidad porque, claro, están cobrando a ese precio. Hidráulica y nuclear dejarán de ingresar 6.000 millones de euros por el tope al gas. Es decir, que ahora están cobrando 6.000 millones de euros más. En fin, tela. Nos cuentan en cinco días, para que luego hablen de patriotas y estas cosas que ocurren con las banderitas y estas cosas, ¿no? El socio catarí de Catar, del corte inglés, tela. Bueno, pues dice que ha rebajado el precio de sus acciones porque considera que están demasiado infladas. El jefe ha dicho que hay que poner las cosas en su sitio. En fin, hablando de jefes, Cepsa dice que quiere vender y exportar biocombustibles para aviación. No dice de dónde va a construir, dónde va a cultivar los vegetales para sacar los biocombustibles, ¿no? Nos dejará sin comida. Bueno, también nos cuentan el veto de la Unión Europea al petróleo ruso, que lo cuentan en cinco días y en expansión. No dicen cómo va a funcionar la economía sin petróleo, pero dicen que el veto sí. Sí. En el economista nos cuentan, ya se sabe que el economista lleva dos semanas continuas en portada protestando por los impuestos aquí en España, ¿no? Y nos cuenta que los máximos en la cotización del salario, los más ricos, los que más ganan, se ha elevado su IRPF un 30% en 12 años. Pobrecitas. Yo me encantaría que me hubieran subido un 30% el IRPF de la cotización. Bueno, sería señal de que gano 100.000 euritos al año. En el economista nos cuentan que Inditex vende en Estados Unidos lo que ha dejado de vender en Asia. Bien, adelante. Y luego, mira, hablando de Estados Unidos, la subida de los intereses en USA dice que va a ser de órdago la próxima. Va a doblar lo normal, cosa que no ocurría desde hace un montón de años. Prepararos con la subida de precios. En expansión nos cuentan, mira, hablando de precios, que los gigantes del consumo disparan los precios, disparan al consumidor. En fin, dice que nada, que van a subir precios como si no hubiera un mañana. En expansión nos cuentan, mira qué titular más chulo, para que luego digan y protesten de las políticas de alguna parte del gobierno que tenemos en España. España tendrá la luz más barata de la Unión Europea. Mira, ya sabéis que junto con Portugal han dicho que el precio del gas ni hablar del peluquín para aplicarlo al recibo de la luz. Pues mira, tendremos la luz más barata de Europa. Y en expansión nos cuentan una cosa que da mucha risa, ¿no? Pretenden aquí en España el control de los inversores extranjeros aquí en España por los ricos rusos, ¿eh? No porque los demás ricos no pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y yo lo pensaba mientras leía el artículo. Digo, o sea, a los ricos les importa un rábano los controles, hacen lo que quieren. Van saltando de país en país, de paraíso fiscal en paraíso fiscal. Tienen esas asesorías, abogados, gestores que les dicen cómo tienen que huir, a dónde quieren tener... O sea, ¿qué más da? O sea, da igual que sean rusos que españoles, ¿eh? Los ricos no tienen patria. Simplemente eluden el fisco donde estén. Así que lo de controlar los inversores extranjeros por los rusos, pues suena a chiste. Bueno, a propaganda y a publicidad. Y hemos acabado, para que veáis que acabamos rapidito la economía, que es lo que mueve el mundo. Bueno, vamos al apartado autonómico con Levante, el mercantil valenciano. Y en grande esas manifestaciones por el 1 de mayo. Clama, dice, contra la inflación. Los sindicatos piden llevar los salarios para compensar el aumento de los precios. La verdad es que ayer fue domingo, festivo. 1 de mayo, Día del Trabajador. Y también Día de la Madre. Así que, bueno, pues todo en uno. El aumento de temperaturas, dice, agrava la desertización valenciana. También nos hablan del caso Azud. Dicen que abecilla intentó ganarse a ministros del PSOE de la mano de Vera. Todo lo que sale ahí. Y acoso escolar, dice, mi hijo se escondía para que otros niños no lo vieran llorar. El menor recibe en estos momentos atención psicológica. Y aparece la madre con el niño de espaldas ayer. En Castilla y León, nos dicen, el gobierno de Pepe y Vox cuesta más del doble por habitante que el valenciano. Bueno, a ver, ese estudio también. Es que son los que quieren acabar con los chiringuitos. En Cultura, dice, el Consejo ofrece a los libreros una minifira en octubre. También nos cuentan, en Mediterráneo, el periódico de Castellón. Los sindicatos claman por más ayudas para el azulejo. Lógicamente, ahí en cada provincia claman lo que está mal en esos momentos, ¿no? Por el tema de la subida de precios. La verdad es que el azulejo está en una crisis muy aguda. Y en grande, una imagen para el centenario del patronazgo. Dice, Castelló honra a la Lledonera. Aparecen las imágenes de toda la gente ahí en ese momento católico. También el cabecilla de la trama Azud intentó ganarse a ministros y cargos del PSOE. Nos aseguran también aquí. Y en dos choques, dice, siete personas heridas en dos accidentes en Burriana y Lesalqueríes. Madre mía. Y a nivel futbolístico. La afición del Villarreal prepara la gran fiesta de la remontada. A ver si puede ser. Claro que sí. Y Gerard, dice, amenaza a Liverpool en su regreso. Por otro lado, aumento de las medidas de seguridad para controlar a los 2.500 ingleses. La verdad es que sí. Allí, todos quietecicos y buenecicos. Pero cuando vienen a España, la verdad es que se pasan todo por ahí. En Información de Alicante nos cuentan en grande. Hércules 3, Mancha Real 1. El Hércules gana y esquiva una situación crítica. Pero en grande. En la parte izquierda nos dice. La provincia seguirá a la cola en plazas de medicina pese a tener dos facultades. Las 205 matrículas que ofrecerán el conjunto. La Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante sitúan a Alicante en el puesto 24 de 30 en relación a la población. Es la tercera tras Madrid y Barcelona con dos titulaciones públicas. Así que, bueno, pues a ver si logran remontar esa situación. Pero claro, tienen que pasar años hasta que se licencien, lógicamente. 4.000 hospitalizados durante 40.500 días en las primeras olas. Madre mía. El COVID afectó con mayor dureza a los hombres con estancias más largas en los centros sanitarios. Y abajo nos aparece un momento de la manifestación por las calles de Alicante en el día de ayer. Y dice. Los sindicatos se contagian de los efectos de la reforma laboral y convierten en una fiesta el día del trabajo. Eso en información de Alicante. Llamamos 20 minutos ahora. Nos cuentan en grande una imagen también de ese momento, ¿no? De la manifestación en Valencia. Miles de personas se manifestaron ayer por las calles de Valencia con motivo del día del trabajador. Arriba nos dicen. Los sindicatos elevan la tensión y exigen la subida salarial al ritmo del IPC, como era anteriormente. La dimisión de Mata dice. Primera víctima política del caso Azud complica a Puig. En política Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña exigen a Pedro Sánchez más cesiones políticas a cambio de su apoyo. El último bastión ucraniano evacuado. La verdad es que las imágenes son escalofriantes. Y nos dicen. So Ribes evita la debacle del tenis femenino español en el Open de Madrid. Y por último en las provincias nos cuentan en grande un momento de la feria del libro de ayer. Se supera. La verdad es que el buenísimo tiempo ha hecho que muchísima gente, lectores o aficionados a la lectura, pues se acerquen, ¿no? Y pasen una mañana agradable. Y dice también el final de los refuerzos por el COVID asfixia los servicios sanitarios. Dice que el desfase con los nuevos contratos afectará a las UCI y urgencias de los hospitales. Y en pequeño y terrible momento de la manifestación, dice los sindicatos, piden la nueva financiación. Primero de mayo, clamor para aumentar los salarios. También Puig. Entre la continuidad o la ruptura para relevar a Mata. Manuel Mata dice que dejará este viernes la portavocía del PSPV-PSOE primera consecuencia del caso Azud. La verdad es que es una personalidad que ha tenido mucha relevancia en Buñol. Los líderes del PSPV-PSOE de Buñol, la verdad es que siempre le han tenido mucha precia y ha venido en muchas ocasiones a Buñol. Pues va a dimitir. Ribes reparte desde 2015 casi 900.000 euros a entidades catalanistas. Bueno, pues con esto cerraríamos el apartado del papel impreso y vamos a los digitales locales comarcales. Nos cuentan en hoyunclip.es, nos recuerdan ese proyecto del pabellón de Chiva que ya está listo. La licitación de la obra va a ser el próximo paso y aparece su imagen digitalizada. La verdad es que tiene muy buena pinta. Y también un artículo con motivo del dominical que extraen de hemeroteca en época de confinamiento. Y dice un aplauso a esas madres. La verdad que sí, unos momentos en los que se aplaudían a nuestros sanitarios y todas las personas que estaban trabajando para que pudiésemos poder seguir viviendo en esos dos fatídicos meses de allá de 2020. Pues ahora dice que aplaudamos a nuestras madres. La verdad que sí. En tucomarca.com nos traen imágenes del principio de lo que fue esa feria del fin de semana que se celebró en Turís. Feria agrícola y comercial. La verdad es que todo un éxito en ese municipio. Recordamos que aquí, vamos a estar diciendo durante toda la semana, con programación especial, el viernes es la Feria de Comercio, Turismo y Empleo de Buñol. El viernes al domingo aquí en el Planel, por fin, después de dos años se va a poder realizar. Es la decimoquinta edición. Tiene muy buena pinta. Hablaremos, como decimos, de todo ello en nuestros próximos servicios informativos. También hemos hecho una cuña que pueden estar escuchando constantemente. Y en Deporte Líder, lógicamente, otra de las imágenes del fin de semana. Intentaremos hablar también con entrenador, presidente del Club Deportivo Buñol. Ganó 3-1 al Paterna, lo que supone que participará en la promoción de ascenso a tercera división un año más, tras imponerse por tres goles a uno al Paterna. Dice que los de descalzo pelearán hasta el final por arrebatarle a Patacona el título liguero, del que les separa apenas solo dos puntos a falta de dos jornadas. De todas maneras, ya están en esa promoción de ascenso, pero, lógicamente, quieren llegar a ser incluso líderes y ganar esa liga que tan solo está a dos puntos del Patacona, que es el primero. Así que, bueno, pues triunfantes. A ver si este año lo consiguen. Se lo merecen. Llevan ya varios años intentándolo. Y, bueno, pues un equipo muy luchador. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado viendo y escuchando este programa. Recordamos que ahora ya nos podéis ver en nuestra nueva web, radiotv.buñol.es. Nada más abrir esa página aparece un apartadito donde aparece todo lo que estamos haciendo en estos momentos en directo a través de nuestra webcam. Así que les animo a los que no lo conocen, no saben esto un poco de qué va, pues nada, entran en nuestra web, radiotv.buñol.es. Y si no, ya saben, en nuestros transistores habituales 107.9 pueden seguir escuchándonos. Así que, sin más, ahora ya a por sus canciones dedicadas. ¡Hasta luego! Bueno, y hasta luego, Cristóbal. Por supuesto. Bueno, que pases un feliz día. Igualmente a todos los que nos escuchan. Y feliz día también a todos los que nos están escuchando. Pero no tenemos a nuestro técnico. No sabemos dónde está Raúl Martínez. A ver si puede venir y subirnos un poquito. Ya hemos terminado. A ver si a lo mejor lo hemos pillado en otro sitio y no nos puede escuchar. Bueno, pues tú vas a ir a la feria, Cristóbal. Yo sí. ¿Este fin de semana? Sí, la mujer va a montar allí. Ay, sí, te monta tu mujer. Ay, qué guay. Pues oye, seguro que súper bien porque tiene unas cosas muy chulas. Por cierto, estuve también en la feria de comercio de ahí. ¿También estuviste la de turís? De casualidad, pero me vino bien para darle una vuelta a aquello de allí. ¿Y qué tal? Bien, estaba entretenido. ¿Ah, qué sí? Y mucha gente, seguro, ¿no? Porque el buen tiempo les ha acompañado. Fui pronto, pero había gente ya. Qué bien, estupendo. Y nada, ahora normalizando toda la situación ya, ¿verdad que sí? Ahí tenemos muchas ganas. Ahora estamos ya todos aquí en Puñuelta haciendo lo mismo. Tenemos muchas ganas. Esperemos que continúe. Sí, no. Porque ahí en Shanghai siguen igual, ¿no? Mira, ahora que lo dices no hay ninguna noticia en los digitales. Este fin de semana, no, no hay, pero sí. Yo este fin de semana incluso, algunos analistas lo decían, que eran muy extraños. Que es verdad, es que es muy extraño como en el resto del mundo. Ya estamos normalizando, ya se está viendo que, bueno, sí, siguen las hospitalizaciones, siguen los fallecimientos, pero se ve que son las personas más vulnerables. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la situación ya está más o menos normalizada. Ya tenemos ahí una enfermedad nueva para el futuro y ya está. Pero parece que en China no opinan de una manera diferente, por lo menos. Pues al menos a nivel económico ya se está viendo. Porque claro, ahí va a traer otra cola, otra crisis económica gorda. Ya tenemos aquí a Raúl. A ver, cuéntanos, sí. No, 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 que decía yo que es curioso esperar a ver lo que va ocurriendo con el análisis que hacen los chinos al respecto. Ya veremos si un día nos lo cuentan. Eso es. Y decimos, ostras, pues si tenían razón. Espero que no, que no tengan razón. Esperemos que no, la verdad que ya tenemos bastantes problemas para preocuparnos de otro nuevo más. Además que sí, hijo mío. Venga, pues muchas gracias de nuevo, Cristóbal. Y gracias a los que nos habéis escuchado. Mañana más. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!